bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este fin de semana tras que han habido filas a granel en las tiendas por departamento que parece viernes negro también cogieron el expreso las américas motoras for tracks y la detuvieron vamos a ver esto que un ciudadano grabó vamos allá vamos a ver por aquí para que vean así está el país gente miren esto 2 y 20 de la tarde pleno expreso las américas y estos tipos están parando el tráfico para ellos hacer no sabemos qué para ellos cuadrar o hacer alguna locura pero tienen el expreso entero para uno miren esto y dónde está la policía de puerto rico miren esto mano a lo que llega a este país gente dónde está la policía aquí miren esto miren esto el expreso parado porque ellos les da la gana de bloquear el expreso hasta dónde va a llegar el país con estos tipos en esta locura miren esto es la manera de llevar el país señores a la verdad que esto es cualquiera está campeando por su respeto esto parece tierra de nadie a la verdad que estos individuos son unos charlatanes estar parando un expreso a las 2 y algo de la tarde es que a ninguna hora tú deberías de hacer eso vamos a seguir viendo más o menos por aquí pleno expreso las américas y estos tipos están parando ahí hay tráfico ahí si podemos si podemos ver ahí ahí contra ahí hay más de 200 entre motoras y y for tracks esto está del cara señores así que qué opina de esto déjenmelo en los comentarios porque ustedes son los jueces y jurados de este canal así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye